La Comunidad de la Comunidad 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 Los actos de repudio han sido como una sombra por donde quiera que pasó la revolución, pasó el acto de repudio y a veces dejó muertos atrás, ocurrió en la época del Mariel, en el año 80. En ese momento yo estaba antiguo en las fuerzas armadas, comienza la población, muchos ciudadanos a meterse dentro de la embajada de Perú y eso un poco que se desborda. Y en ese momento empiezan los vecinos, instigados por los comités de defensa o los comités de defensa manipulados por el gobierno, empiezan a hacerle actos de repudio a la gente que se va. Desde mi balcón yo veía a un vecino mío y el acto de repudio en sí era las personas del barrio frente a su casa ofendiéndolo, hablando de que estaba de moda lanzarle juego a esta gente. Esas personas una semana atrás posiblemente estaban hablando con ese muchacho con toda tranquilidad y sin ninguna hostilidad y ninguna animadversión de ningún tipo. Y en ese momento se transformaron enseguida, era como si lo hubieran odiado toda la vida. E inmediatamente que uno de los vecinos del barrio, Carlos Berenguer, Carlitos que le decían, anunció que se iba del país, se organizó todo por centros de trabajo, personas para ir a hacerle repudio. Ya no son los psiquitrillados los que se van porque les quitaron la tierra, porque les quitaron las casas, ni mucho menos, sino porque les han quitado la fe. Y otros porque no creen sencillamente en el comunismo, sencillamente no se lo traigan, son largos videntes, tipos que se dan cuenta de que eso es contra la natura. Lo de Carlitos se convirtió en mañana, tarde, noche, madrugada, tumbadoras, altavoces, no dejaban dormir al barrio, pero además los oprobios que le decían a un hombre que hasta el día anterior había sido militante partido, había tenido un alto cargo en el puerto. Y de pronto, era un traidor, lo insultaban y le decían oprobios de todo tipo, de su mujer, de él, con sus hijos dentro de la casa. Le cortaron el agua, la electricidad y le prohibieron al bodeguero que le suministrara los víveres. O sea, fue un acoso total con ese hombre y esa familia. Yo no entendía por qué la gente, de dónde esa gente sacaba la rabia, el odio para hacer esas cosas. ¿Y quién le daba esa autoridad para hacerlo? Fueron traídos aquí en camiones y autobuses. Esto ha sido estimulado por el gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores no contesta mis llamadas. Esto no fue espontáneo. A nadie se le ocurrió coger cuatro palos y darle para los vecinos. Eso no es así. Sin lugar a dudas que fueron orientados y organizados por el partido y por las organizaciones gubernamentales, por las organizaciones políticas, y se crearon los grupos para que se hiciera. Lo que sucede, que como lo masificaron tanto, o sea, quisieron incorporar a tantas personas, se les fue de la mano. Y llegó un momento en que ya prácticamente cualquier persona cogió un palo y al vecino, al otro, a cualquiera, la violencia se instauró. Y yo me acuerdo bien que te decían, tu papá o tu mamá tienen que llevar un bate porque no puedes estar tú solo y ellos no pueden ir sin armas con que defenderse. Y vino un día llorando y me dijo, tía, mira lo que pasa. La directora nos reunió a todos los alumnos en el patio para repartirnos piedras y palos. Para que le cayéramos a pedrada y a palazo a un profesor haitiano, magnífico profesor de esa escuela, que él distinguía mucho a mi sobrina. Y me dijo, mi sobrina, yo no puedo hacer eso, tía. Digo, no, tú no puedes, no, tú no lo vas a hacer. Yo tenía 10 años, yo estaba en el balcón de la antigua casa, la casa de mi abuelo, donde yo vivía junto con mis padres, y venía corriendo un hombre por la calle, abajo, y un grupo de personas atrás con palos, con piedras, venían gritándole, párate escoria, no se me olvidaba nunca, párate escoria, párate ahí, párate escoria, no sé si le dieron alcance. Bueno, a ese pobre profesor haitiano, lo arrastraron desde ahí, desde 21 hasta Potín, hasta Línea, y la cabeza le iba dando en los contenés. Y veo que vienen tres ciudadanos con cadenas en las manos, como a 200 metros donde nosotros estábamos. Y yo le digo a uno de los oficiales, le digo, me pongo, ve a ver a estos ciudadanos y le digo, a donde ustedes van. No, nosotros estábamos buscando los traidores que se van para darle golpe. Digo, ¿y quién les indicó a ustedes que tenían que hacer? No, nosotros nos reunieron en el partido y nos dijeron que le diéramos con cualquier cosa. Digo, ¿ah, sí? Digo, hazme el favor, me dejan las cadenas dentro del jeep. No, pero es una orientación del partido, me dejan las cadenas dentro del jeep, o los montan ustedes en el jeep y se van con las cadenas. No está autorizado que nadie ande, por lo menos en el punto de control que yo tengo, nadie puede andar, ni con cadenas, ni con palos, ni con nada de eso. Yo decía que aquí está pasando, esa gente lo que se quiere es ir, esa gente no va a agredir a nadie. Esa misma gente que hoy en día mantiene al país en pie, mantiene al país enviándole remesas, etc. El CDR decía que los que vivían en la casa no podían salir a los portales, porque en los portales la gente se quedaba a dormir de otras provincias que venían por montones. En definitiva, se autoriza ya la ida por el mariel. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera, al que asome la cabeza duro con él. Y ya después empezaron los actos de repudio contra la disidencia, contra los que no estaban de acuerdo, los que no pensaban igual que el gobierno, los que se rebelaron, los primeros. ¿Dónde se cometieron salvajadas? En el año 1993, Teresa Fernández, que había sido mi mujer, yo tenía un hijo con ella, Rubén, ella estaba casada ya en ese momento con un científico llamado Rolando Roque Malerde. Había sido el introductor de la ceolita aquí y demás, y cuando llega el periodo especial ocurre que se trancan los presupuestos para la investigación, y entonces él plantea que tenía contratos para varios países, y le dijeron que no. Y entonces, como el tipo no encontró aquellos razonables, mucho menos, todavía no se había ido ningún científico de Cuba, no lo habían autorizado. El tipo se plantó y eso ya los convirtió en disidentes, empezaron lógicamente a reunir los grupos aquellos, esos llamados grupúsculos, esas corrientes, las empezaron a reunir, a unir. Y esto, claro, fue una cosa tremendamente peligrosa para el gobierno. Finalmente, el gobierno ya le accedió a que se fueran, pero antes de que se fueran, a Rolando se lo metieron preso. Y yo recuerdo que les metieron un mitin de repudio en la esquina de Ulloa y Santa Teresa. Tenían puestos cámaras de televisión en un poste de la luz, y había unos ninjas que ya estaban subidos en la azotea de la casa. Porque ese día estaba anunciado que se iban a reunir ahí los jefes de los diferentes grupos del país, los más connotados, los más conocidos. O sea, Lizardo, Vladimir, Bonne, Payá, ese grupo se iban a reunir allí en la casa. Pero la cosa quedó desarticulada, pues se llevan preso a Rolando. Entonces, el hijo mío, Rubén, recuerdo, que tenía 16 años, estaba estudiando pintura. Y un muchacho católico, cristiano, que iba a la iglesia, y estaba detrás de la puerta con un cuchillo, pues dijo, si tumban la puerta aquí, yo por lo menos mato a un cabrón. Pero bueno, en eso llegaron carros de embajada. Y a las nueve de la noche, el jefe del operativo le dice, bueno, señores, esto se acabó, vamos a remontar esto, les voy a explicar por qué ustedes están aquí. Toda aquella gente que estaba insultando, gritando cosas, diciendo horrores, no sabían por qué estaban allí, las habían llevado. Ese muchacho que había decidido quedarse en Cuba con nosotros, después de aquello dijo, no, yo me voy de Cuba, yo no quiero vivir en un país donde suceden estas cosas. Supe por un tuit que frente a la sede de las damas de blanco, estaban haciendo un mítin de repudio, me metí en un busto de gente. Había muchos jóvenes y los jóvenes que no tienen un celular, tienen una cámara y entonces no era la única que estaba firmando. Cuando tú te mueras, nadie se va a contar de ti, pero Chávez, atentos, la gracia. Mira, si no es por el 10 de octubre, todavía te quedan dando látex, sin vergüenza, de carajas. ¿Qué te entiendo? ¿Qué te llevaste pena con la peluca vieja esa? Pero una vez que yo estaba adentro, yo empecé a sentir un terror, porque... Lo que yo sentí fue mucho asco. Yo incluso cuando salí y de ahí tuve náuseas, que me fui caminando, me sentí mal. Espantoso. Espantoso. Es un acto brutal, es criminal. Son cubanos contra cubanos. Hay gente que está siendo asusada para molestar a otros cubanos por su manera de pensar, por su... Por, en este caso, por disentir. Uno siente, sobre todo, yo pienso mucha vergüenza. Yo siento vergüenza por mí, pero siento lo que llaman vergüenza ajena, ¿no? Por esa misma gente que está agrediendo, yo no entiendo. Es más criminal, por ejemplo, que cuando coges a un tipo en una estación de policía y lo apaleas. Porque allí la responsabilidad es del esbirro que te apalea. Y del jefe de la estación que lo permite. Es una responsabilidad individual. Pero en el caso del mítin de repudio, tú estás incriminando, estás implicando a toda una comunidad. Pienso que hay un mensaje de impunidad total. Pienso que una de las cosas que te quieren decir directamente es, tú eres un indefenso legal. Es importante señalar que la labor fundamental de los actos de repudio es amedrentar a la sociedad, amedrentar a todos los ciudadanos. Y sobre todo, exacerbar el odio, exacerbar ese sentimiento de rechazo, de repudio hacia otro ser humano, simplemente porque piensa distinto, porque piensa diferente. Fidel Castro y Raúl Castro han hecho de la nación cubana su laboratorio. Y en él han manipulado y exacerbado los sentimientos más turbios de la naturaleza humana. Los actos de repudio son parte de esto. Han tenido como objetivo marcar como apestados a personas libres, a personas que no son autómatas ni programables por ese régimen, para evitar que contagien a la gran masa de obedientes. El mítin de repudio, de algún modo, pretende que todo el mundo pinche, para que todo el mundo se sienta, participe. Y entonces todo el mundo esté obligado a defender. Como todo el mundo se siente culpable, es acabar con la inocencia de la gente, es implicarla. No tienes por qué fusilar a un millón de personas. Simplemente fusilas a uno delante de un millón de personas y es ejemplarizante. Toda dictadura comienza con grandes sacrificios humanos, con grandes pormos de sacrificios humanos, fusilamientos, campos de concentración como el cubo en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Y luego la gente se queda con eso grabado y lo transfiere a la generación que le sigue, o a la que nace después. El miedo a algo intangible, algo que no pueden definir qué es. Esa es la dictadura de conciencia. Y los actos de repudio son una herramienta de esa dictadura de conciencia, con la cual se sostiene un poder político de las características que está ahora mismo gobernando Cuba. Vi un documental escalofriante, Los fantasmas de Ruanda, y me llamó la atención que a los Tutsi, que fue el grupo terriblemente masacrado, les llamaban cucarachas. Aquí en Cuba se llama gusano a las personas que disienten, que tratan de pensar y actuar libremente. Hago este paralelo porque el genocidio que ocurrió en Ruanda, esa guerra civil devastadora, es el resultado de un germen de odio que se inocula y que hace, como es el caso de Cuba, que un ser humano llame a otro gusano. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución, al que asome la cabeza duro con él, fidel, duro con él. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria, y que la Revolución Cubana, a partir del 1 de enero de 1959, ha convertido en su principal visión, garantizar los derechos básicos para todos los cubanos, sin distinción de credo, raza, sexo, opinión pública. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias, la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. Los días 10 y 11 de diciembre celebraríamos un evento destinado a la discusión, al debate sobre los derechos humanos. El evento se llamaba Primer Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Pactos de la ONU y celebraríamos paneles, una exposición de carteles sobre el tema y también un concierto de clausura. Sabes que era una reunión pacífica, que era un evento pacífico, que era un evento incluso para celebrar el 65 aniversario de Derechos Humanos. Estábamos previamente avisados de que iba a ocurrir algo por el estilo, acto de repudio, pero bueno, no sabíamos cuán grave iba a ser. Poncharon los neumáticos del carro de Antonio y llegaron incluso hasta arrojar orina dentro de los asientos. El día 9 de la tarde ya empezamos a sentir los efectos de la represión. Intentaron arrestarme y conducirme con un grupo de amigos a una estación de la policía. Supimos que varios amigos fueron visitados. A mi casa fueron dos agentes de la seguridad del Estado amenazando amenazarme para que yo no viniera al encuentro diciéndome que iba a suceder un acto de violencia. Algunas personas ya habían sido arrestadas, otros habían sido alertados, algunos tenían sus casas sitiadas. Evidentemente la idea era lograr que muy pocos o ninguno pudieran llegar a las inmediaciones de la casa. Antonio hizo una carta a Raúl Castro responsabilizándolo por cualquier posible episodio violento durante la celebración del evento. El 9 de diciembre ya había un cerco policial de varias cuadras a la redonda que yo misma pude documentar subiéndome al techo y firmándolo incluso en la madrugada. Nosotros nos partimos en Alemania en el Festival de Vida. Sí, 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 sí. Hace una primera vez. Sí, sí, sí. Qué hola. ¿Y qué tienen montado ya cosas por ahí? Sí, sí, sí. Eso está en la carta policía. Ahí está ahí. Y por la culpita para arriba, al frente del Dijon. Nos habí la gente. Tuviste que llegar a estar besado bailando. Bien, 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 bien. Yo no esperaba de que hubiera una, vaya, algo tan horroroso. Yo estaba asustado, tenía miedo. Una casa sitiada donde nadie podía entrar o salir. Yo no sé si llamara eso un alto repudio porque ante todo parece algo así como una operación militar. Esta vez yo lo vi un poquito más exagerado que de costumbre. Era para enmascarar el atropello que ellos estaban preparando y que estaban cometiendo. O sea, que era no dejar entrar a nadie en estado de SAT ese día. Que era un día muy importante. Era el día de la Declaración Mundial de Derechos Humanos, ¿no? Me tiraron casi al piso. Recibí ese toletazo tan fuerte en la cabeza. Fue de espaldas incluso. No sabía ni cómo. O sea, que no tuve tiempo ni de defenderme. Me rompieron el cárter que yo tenía que decir yo me opongo a la violencia. Pero bueno, después vino una orden, parece mayor, donde me sacaron de la patrulla B. Y me dijeron, señora, la vamos a dejar entrar porque usted tiene unas dos niñas de siete años ahí dentro. Pero le queremos decir que cuando se forme lo que se va a formar, usted no se vaya a alterar, ni vaya a haber problema. Trate de cuidar a sus hijas. Fue lo que me dijeron. Eso me lo dijeron. Pero me trataron muy re mal. Me pidieron que a una entidad le dije quién soy yo. Yo soy un músico, soy director de orquesta. Vine por una actividad. No dije qué actividad era porque sabía que se decía dónde era. Me iban a apresar. Me dijeron, siéntese ahí porque no pude pasar para allá. Y aproximadamente dos y media fue que yo pude entrar a la casa. No hay ley, no hay abogado, no hay constitución de la república, no hay nadie que te defienda. Estás tú, están tus amigos y estamos solos. Contra el poder de un estado que lo tiene todo. El gobierno cubano puede reprimir, incluso viola su propia ley bajo una impunidad total. Y bueno, esto que estamos viviendo hoy es muestra de eso. ¿Cómo llegaste aquí? Por el agua. Nadando llegaste aquí. Porque cuando llegamos ahí a la entrada de ahí en la esquina, nos detuvieron y nos pidieron carne y de té y nos dijeron que no íbamos a entrar, que vinamos a la casa. Nosotros íbamos a estar bien, vamos a vibrar. Por toda la parte de atrás del acuario fuimos entrando por el agua ahí y nadando más o menos hasta que llegamos aquí. Pablo, uno de los que está acá sentado en el panel, entró por el mar. Tenemos un grupo de personas que han entrado por distintas vías, lamentablemente no se puede aérea, si no hubieran llegado también por vías. Lo que sí nos vamos a hacer es declinar el encuentro. La idea del panel este es para hablar sobre la prensa, los nuevos medios y los derechos humanos. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos y Cuba puede demostrar al mundo resultados loables en materia de derechos humanos sin la pretensión de exhibir una obra perfecta, ni tampoco concluida. porque desde que triunfó la revolución en 1959, colocó a las personas en el centro de atención del Estado y la sociedad porque rinde culto a la dignidad plena del hombre. Lo enmascaraban el acto de represión y el asedio con un acto cultural. Por lo tanto, paralelamente funcionaba y participaban. Oficinas del Estado, como el Acuario, que estaba cerca aquí, el Partido Municipal de Playa, la Juventud Comunista de Playa. Participan niños, jóvenes, de secundaria y pre. Por lo tanto, hay coordinación del Ministerio de Educación a nivel de primaria, a nivel de secundaria y a nivel de pre. Involucran a cultura, el Ministerio de Cultura, estaba el Ministerio del Interior, estaba la Policía Nacional Revolucionaria, estaba la Policía Política, Villa Marista, estaba Tránsito, incluso Gastronomía y el Poder Popular. Yo pensé que lo que estaban haciendo en la calle era, bueno, la respuesta del día 10 de la fiesta, con los niños, todo como muy para las gradas, ¿no? Para que se viera que aquí los niños participaban en la fiesta por los derechos humanos, pero, por supuesto, niños que no tenían la menor idea de que estaban siendo llevados ahí con objetivo político. A los héroes se les recuerda sin llanto que les recuerden los espacios, que les recuerden la tierra y el comerse pensar que no han muerto al final y que viven allí donde hay un hombre que es a luchar, a continuar. Yo nunca esperé que frente a la casa estas cosas se iban a armar. Todos los niños ahí, desde las horas bien tempranas, usados para, desde su inocencia, para estos hechos de repudio, ¿no? Yo pienso que es una locura. Ser protegido contra todas las formas de explotación. No ser discriminados. Dar sus riñones y manifestar sus vidas. Sí, sí. Desde las muy chiquitas somos vacunados para que tener una enfermedad es muy peligrosa. En España mandó. Más de 200 millones de niños que nos vemos después. Y que no estamos a la puerta y que no estamos a la puerta y que no estamos a la puerta. Recuerdo uno muy fuerte que decía, que no lo decía un niño, precisamente lo decía un adulto. Decía algo así como si la sangre de un pionero hiciera falta, comandante podría disponer de... Cada pionero, cada estudiante tiene el sagrado deber esta obra a defender y seguir siempre adelante. ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Párate! ¡Más de la botea que vamos a brindar! 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 Nadie como el Che lo definió mejor cuando expresó que si la revolución cubana está hoy aquí y si nosotros estamos aquí es sencillamente porque Fidel atacó primero en Moncada, vino primero en el Granma, subió primero a la sierra, fue a Playa Girón en un tanque. Es por eso que esta juventud tiene esa confianza en Fidel y en Raúl porque ellos tienen como nadie la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. ¡Qué gran pueblo y qué gran Fidel tenemos! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡No va a venir nadie! ¡Ni mercenarios! ¡Ni simparios! ¡Ni seos intelectuales! Yo me imagino que si yo fuera un judío en la Alemania nazi me hubiera sentido parecido. Un pogrom al mejor estilo de hitlerismo. Todo un gran aclar donde se deshumaniza a las personas sin que ellas se den cuenta de lo que están haciendo porque son la mayoría de los casos niños o adolescentes que no están conscientes del mundo en que están viviendo, no están conscientes del país en que están viviendo y del tipo de gobierno que rige sus destinos. En ese momento yo siempre pienso en mi hija que es una niña primaria y lo que siento es eso. Mucha vergüenza. Yo siento mucha vergüenza ante eso. Los padres cubanos deberían sentarse a pensar qué enseñanza, qué educación quieren para sus hijos porque es inadmisible, es inquietante y hasta siniestro que un Estado tenga ese control absoluto, ese poder sobre la vida de nuestros hijos. Yo no sé qué respuesta tendrían esos señores mañana ante los niños esos que están ahí cuando crezcan o ante los padres de esos mismos niños y si es que esos padres de esos niños saben en qué participaron sus hijos. Y yo lo último que quiero es que un día le diga a Isabel que hicieron en la escuela y me digan no mamá fuimos a una actividad a casa de no sé quién a tal calle y gritábamos e hicimos tal cosa porque yo veo qué pasa, cogen a los niños los montan una guagua lo que aparezca y se los llevan a estas actividades sin la autorización de los padres. En los actos de repudio frente a la sede de Estado de Sats los días 10 y 11 de diciembre del 2013 se utilizó a menores que fueron sacados de sus escuelas y traídos a un supuesto evento cultural y deportivo que tenía un trasfondo represivo. Alrededor de esos niños estaban agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil y luego esos mismos agentes ejercieron violencia sobre ciudadanos pacíficos delante de esos niños. ¡Gracias! Yo siempre estuve con consciente de lo que ellos estaban queriendo tramar y esto lo hablé con Rodil y lo hablé con muchas de las personas que estaban aquí adentro le dije caballero yo por los tiempos que llevo en la oposición porque he sido víctima de varios actos de repudio porque he sido víctima de múltiples arrestos y golpizas pues los conozco bien y le dije nosotros tenemos que estar calmados porque ellos van a estar preparando el evento para provocar un desorden. Los niños comienzan a dibujar en la calle y entonces decidí salir a ver que estaban pintando. Y a partir de ese momento sí noté que todos los agentes de la seguridad del estado estaban ya casi sobre nosotros. Y atacaron a Kisi para quitarle la cámara y ahí es donde se desata la violencia. no saben de economía urología y de medicamentos la burocracia de psicología para poder distender los momentos pero el parlamento abrió las puertas del armario un húmite de poetas con premio literario la radio es un alfombel que rico con unas ricas rondas y si así en eso en Silvia Rodríguez y ahí es donde se para hacer Quédeme un lugar en su panazo, para darme un ritocito en sus sartanes. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a ir de fingirme, me vienen a convidar a cantar y de luchar. Yo no sé lo que se me pide, caminando, sabadí lo que será. Yo me muero como un, yo me muero como un, yo no sé lo que se me pide. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias, la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. De que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias, la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. De quienes piensan distinto. El camino de la revolución, se realiza el domingo, una universidad, la programación de los derechos, de los derechos humanos. ¡Viva la revolución! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, esto es el primer encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de la ONU. Ha sido fuerte la represión desde ayer… Cuando nos enfrentamos con una situación como esa es como enfrentarte a un perro que te ladra porque te tiene miedo. Ellos no pueden creer realmente que la gente porque aplaude y porque va a las marchas los ame y que el pueblo esté con ellos, el gobierno. Y digo ellos porque ya la gente habla de ellos y dice esta gente. Yo creo que están bien conscientes de que lo que están haciendo es totalmente injusto y lo hacen a sabiendas de que es una violación profunda de los derechos elementares de las personas. Centenares de activistas, opositores pacíficos han sido detenidos. Estamos cipiados, en un cerco policial muy fuerte, pero como teníamos previsto, el concierto va. Chicos, yo no canto tan bien, pero no para que me haga un meeting de repudio. Hay gente que canta mejor y no les hace nada. Hay gente que hasta canta el meeting de repudio y no hacen nada. Hay gente que hasta canta el meeting de repudio y después va a ir luchar una visa para Miami. Y durante tanto tiempo han envenenado a la población con que los que disienten son asalariados del gobierno americano, que están manipulados desde Miami por la mafia anticubana. No quieren escuchar a nadie. Están acostumbrados a desgobernar desde su trono, el olímpico cubano. Yo soy intocable. Ni me toca la prensa, ni me toca los organismos internacionales. Creo que es fundamental la intervención de la comunidad internacional, la intervención de las instituciones que se ocupan de observar este tipo de violaciones. Las instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos, las Naciones Unidas. La gente se levanta y se acuesta a veces hablando mal del gobierno y rezando para que los gobernantes se mueran. Y sin embargo participan en todas las reuniones del comité. Van a los actos de masa, desfilan en las marchas combatientes, etc. O sea, son hijos de padres mentirosos, de padres que simulan creer, pero que no creen ni mucho menos. Porque este es un país donde la gente ha aprendido a aplaudir, pero privadamente hace así con el dedo. Creo que en los próximos tiempos, a medida que la situación se haga más difícil, como todo padre sindicar, el gobierno seguirá usando esta estrategia, esta terrible estrategia, para frenar a la sociedad, para frenar a los cubanos. Sin embargo, es evidente que nadie podrá detener el futuro. No puedo creer de ningún modo que Fidel ni Raúl piensen que esto va a seguir después. Esto terminó en realidad hace mucho tiempo. Terminó cuando se cayó el muro de Berlín. Después se ha sostenido ahí por un problema de estática milagrosa. Necesitamos poder ejercer nuestros derechos. Necesitamos que Cuba sea una nación próspera. Y esa demanda por parte del ciudadano cubano no puede ser postergada. En nombre de la Virgen que nos ayude, que nos dé fortaleza. Y sobre todo a los que están en esta lucha, que los ilumine, que los alumbre, que los guíe, que les dé claridad. Creo. Gracias. 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 Este tipo de enfrentamiento, este tipo de violencia, Cuba cambiará y creo que ese debe ser el punto de mira. Creo que ese debe ser el estímulo para seguir moviéndonos para seguir cambiando, para seguir empujando día a día. Y tener mucha confianza en que ese cambio será para lograr una nación donde todos los cubanos, Con ese algo de esperanza que nos queda, ayudar a reconstruir esta nación. Si pudiéramos sentirnos siempre happy, si no hubiera pasaporte ni cuartel, si querer cambiar el mundo fuera fácil, si la libertad fuera la única ley. Gracias. 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 Gracias.